La asociación OTD Chile Organizando Transdiversidades, que exponen Matíbal Cortés y Emilia Schneider. A Emilia ya la vi por ahí. ¿Y está Matías? Perfecto, entonces comenzamos con ustedes. Tienen 10 minutos para su exposición. Vamos a poner el PPT, 30 segundos. Sí, tú me avisas Mati para comenzar. ¿Estamos? 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 ¿Estamos nomás? Sí. Buenísimo. Hola a todos, mi nombre es Emilia Schneider, soy activista transfeminista y estoy con Matíbal Cortés, activista género fluide, pansexual y poliamorosa. Ambos estudiamos Derecho en la Universidad de Chile y hoy venimos en representación de OTD, Organizando Transdiversidades, una organización que promueve los derechos humanos de personas trans, no binarias e intersex, no binarias e intersex desde una perspectiva transfeminista y de las disidencias sexo-genéricas. Pasa la diapositiva. El primer tema del que hablaremos hoy es sobre el uso correcto del lenguaje al referirse a las personas de la comunidad LGBTIQAMAS, esto es, lesbianas, gays, bisexuales, trans, transgéneras, travestis, intersex, queer, asexuales, arromántiques, no binarias, entre otros. Tanto entre les convencionales como en toda instancia participativa e informativa del proceso, para evitar discriminación en expresiones que reproduzcan prejuicios del binarismo de género. Existen cuatro categorías sexo-genéricas fundamentales en el derecho internacional sobre sexualidad y género, que se han ido instalando con fuerza en pronunciamientos formales de órganos de la OEA y de la ONU, y también en el derecho nacional. Estos son, en primer lugar, las características sexuales, en segundo lugar, la identidad de género, en tercer lugar, la expresión de género, y en cuarto lugar, la orientación sexual y afectiva o sexo-afectiva. Los ordenamos así por la edad en que se manifiestan cada uno de ellos, en la línea con el concepto de la autonomía progresiva de niñas y adolescentes a lo largo de su vida. La utilidad jurídica de estos cuatro conceptos radica en que se han convertido en categorías protegidas de discriminación y cuentan con el respaldo social y científico para referirse a nuestras realidades. Para definir características sexuales, usaremos la definición proporcionada por los principios de Yogyakarta más 10, que es la segunda versión de un documento suscrito por expertos de todo el mundo en sexualidades y género, que hoy se ha convertido en la fuente doctrinaria más importante en la materia. Allí se definen características sexuales como las características físicas de cada persona relacionadas con el sexo, incluidos los genitales, y otra anatomía sexual y reproductiva, como los cromosomas, las hormonas y las características físicas secundarias que surgen de la pubertad. Como pueden ver, estas se manifiestan desde la gestación y se proyectan a lo largo de toda la vida. Este concepto ha sido instalado por organizaciones activistas para prevenir la discriminación contra personas intersexo o intersexuales, y por si no conocen el concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define la intersexualidad como aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer, o como ninguna de las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Las personas intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones e identidades de género que las personas que no lo son. Por otro lado, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos define y entiende la identidad de género, que es la segunda categoría sexogenérica fundamental que presentamos, como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que esta misma sea libremente escogida. Y también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres o se identifican como ambos. Ahí hay un punto que hacer respecto a la ley de identidad de género en Chile que solo entiende la posibilidad de vivir como hombre o como mujer y esta definición internacional amplía este aspecto a personas no binarias o fuera del binarismo de género. Por otra parte, el sexo asignado al nacer, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario o mujer y hombre, a diferencia de lo anterior. Gracias, Emi. Sigo con la presentación. Pudimos ver en los dos últimos conceptos que hay una distinción entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer como concepto aparte dentro de... Estos son conceptos que aparecen como aparece acá abajito en la diapositiva en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorpora un glosario, como decía, con todas estas categorías tan importantes y estas cuatro son las más importantes. La importancia del concepto de sexo asignado al nacer es que señala que las personas trans lo que realizan es un tránsito de género respecto del que fue asignado al nacer. Y por eso es importante distinguir el sexo asignado al nacer de la identidad de género. Porque como sabemos, la ley 21-120, la identidad de género, permite el cambio de nombre y sexo registral al reconocer el derecho a la identidad de género. Ahora, identidad de género es distinto al concepto de expresión de género del que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, es importante observar la imagen que tenemos acá respecto a los paraguas. Cuando hablamos de personas trans, podemos considerar que hay personas trans que son más binarias, personas transfemeninas o transmasculinas, o personas trans que son no binarias, que se identifican como a género, género fluide, o en general como personas no binarias, que son aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Ser una persona no binaria no es lo mismo que ser una persona intersexual. Es importante hacer esa distinción, lo dijimos en un principio, una persona intersex puede ser mujer, hombre, no binaria, etc. Puede ser trans, que está transitando el género respecto al que fue asignado al nacer. Es decir, importante esta introducción precisamente para tener el panorama completo. Pero, ¿en qué se distingue la identidad de género y la expresión de género? Y vamos a partir leyendo la definición que hace la opinión consultiva 24-17. La expresión de género es la manifestación externa del género de una persona, externa, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado, la utilización de artículos cognéticos, o a través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento de interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad género autopercibida. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que hayan personas transfemeninas que tengan un aspecto andrógino o masculino, o podrían haber personas transmasculinas que tengan aspecto femenino, en fin. Son distintas líneas por las cuales aparecen los conceptos. Ya con la última, la cuarta categoría sexogenérica fundamental, es la más conocida, orientación sexual o afectiva, que se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, de más de un género, así como las relaciones íntimas y o sexuales con estas personas. Es un concepto amplio que queda espacio para la autoidentificación también, al igual que la identidad de género también con el concepto de trans. Puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva por un género, o no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto, al género opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona. Allá abajito podemos ver dos flechas que indican también que esto es parte de un continuo. También acá podemos ver un paraguas que se refiere a la realidad bisexual, que también da cuenta de distintos conceptos que han ido apareciendo para precisamente poder generar la autoidentificación de mejor manera. Y acá tenemos también un cuadro que resume los cuatro conceptos que le estábamos señalando recientemente. Creemos que conocer y tomar en cuenta estas conceptualizaciones es una herramienta fundamental para una comunicación respetuosa de toda la comunidad de las disidencias sexogenéricas. Y así no confundimos ni invisibilizamos ninguna identidad. Una propuesta de trato concreta es que en vez de preguntar por el género o sexo, se pregunte por los pronombres. Ocurrió algo respecto al formulario que dispuso esta misma comisión que señalaba que había que indicar el género. Y señalaba masculino o femenino. Personalmente tuve que borrar ambas. Puse mi identidad de género, que es género fluide. Creemos que ese tipo de cosas son las que precisamente son modificaciones menores, pero que impactan profundamente en cómo las personas de las disidencias sexogenéricas se sienten convocadas a este importante proceso constituyente. Por eso decimos que si se pregunta por género, no lo reduzcamos a dos opciones. Dejemos el espacio libre, o bien incluyamos al menos una lista de géneros más comunes incorporando una opción de otras. Y proponemos la anterior para dos efectos, sean formularios virtuales, audiencias, trato entre constituyentes e instancias de participación. Matival, perdón que te interrumpa. Van quedando 30 segundos para que vayas redondeando, por favor. Sí, vamos cerrando. Así mismo proponemos no hablar de apellido paterno ni materno, sino de primer apellido y de segundo apellido. Puesto que es importante reconocer las maternidades y paternidades trans, además de tomar en cuenta que existe una ley que permite el cambio de orden de apellidos, de forma que un lenguaje con el que buscamos superar podría inducir a confusiones. En honor al tiempo, vamos a proyectar esta diapositiva, se la vamos a enviar en la minuta, con una serie de conceptos que les recomendamos que no lo utilicen, y al lado derecho de los que sí nosotros recomendamos. Y por último, también hacemos un llamado al tema al que nos queremos referir, a la necesidad de impulsar el uso de una lengua inclusiva de personas no binarias, perdón, trans, y de toda la población LGBT o a más. Sobre esto, queremos partir agradeciendo la visibilización del uso de la disidencia no binaria en el uso de la palabra TODES o del artículo LES en las intervenciones de varias convencionales. Lo que celebramos como símbolo de descolonización lingüística, en virtud del que la inclusión y el respeto a todas las disidencias de género es más urgente que la aceptación institucional de estas reformas. Al respecto, les queremos compartir que nuestra asociación está coordinando los encuentros preparatorios del primer manifiesto pan hispánico por una lengua inclusiva, en el que participan activistas académicas de distintas partes de la región latinoamericana, y está funcionando desde junio y va a tener un resultado en el mes de octubre, y también lo vamos a compartir oportunamente con esta comisión. Muchas gracias, Matibal, Emilia, por su exposición bastante clarificadora. Encarecidamente, por favor, enviarnos su presentación al correo, al mismo que se presentó la postulación, para nosotros poder distribuirla entre los miembros de la comisión. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, y acusamos recibo además del tema de la individualización de los géneros en el formulario.